¡Suscríbete! 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 Y con el baile de su falda Que ella lo que quiere es salsa Ella quiere que la saque, que la baile, que la tire y la traiga Que ella lo que quiere es salsa Que lo bailotea, remetea, remetea, bailotea y no se cansa Que ella lo que quiere es salsa Y deja que mueva su falda Ella mueve en su cadera con un nombre sensual Y cuando ella llega a la venta por el mundo a trabajar Activa, te braujona Y cuando ella llega a la venta por el mundo a temblar Que ella lo que quiere es salsa Que ella vino a la conquista Así que lleva la rapista Y deja que mueva su falda Y cuando ella lo que quiere es salsa Que ella vino a la conquista Así que lleva la rapista Y deja que mueva su falda Que ella lo que quiere es salsa A fuego Y señor De Puerto Jara Pal mundo Una sobredosis salsera